Este es un programa que lo estamos relanzando, se llama el Tour del Mercofrut. El objetivo de este programa es acompañar a los vecinos de los distintos barrios de la capital en sus compras. Tenemos más de 45 vecinos que nos acompañaron hoy, les entregamos sus bolsitas, agua, bueno, estamos llevándolos por los distintos puestos, haciendo un poco de más la cercanía de nuestros vecinos con esta opción que tenemos acá en San Miguel de Tucumán, así que invitamos a todos a que puedan sumarse. Entonces, durante todos los sábados vamos a hacer este recorrido en distintos barrios, así que bueno, ya vamos a estar informando sobre los lugares. La verdad que voy comprando varias ofertas, muy buen precio, le comento al vecino, por ejemplo, 3 kilos de berenjena, mil pesos, había también 2 kilos por mil pesos, o sea, es opcional. Después lo que es la fruta, la manzana, también compré 2 kilos por mil, zapallitos verdes también, 3 kilos por mil pesos los zapallitos verdes, o sea, muy buena opción. Gracias por esta iniciativa a nuestra intendenta, Roxana Chala. El transporte es gratis, que ya ahí está la economía también, ¿verdad? Y también es lindo porque hacemos un paseo y de paso averiguamos bien los precios, si estamos comprando bien, igual yo siempre soy de buscar precios, así que muy bueno todo, digamos. Yo le aconsejaría a mi vecino que vengan, que vengan, tienen que caminar y van a encontrar precios, muy buen precio. Muchas gracias a la señora Chala por mandarnos aquí a buscar la economía. Y ahora, gracias a Dios, bueno, ya tenemos la oportunidad que traigan a la gente para acá. Muchas veces con los climas y todo, como están las calles y todo, es medio imposible llegar, la gente también no tiene movilidad, pero bueno, ahora está bueno que con esta iniciativa puedan traer a la gente al mercado, que tanta falta no hace a nosotros como a las personas.